hola chicos estamos aquí de nuevo os voy a explicar en este vídeo cómo añadir marcadores y cómo detectar pulsaciones en el mapa para la nueva versión para la v2 de google maps entonces lo primero de todo como podéis ver aquí a la izquierda ya tengo abierto el proyecto que había creado en el primer vídeo es un proyecto muy sencillo que lo único que tiene es el mapa y lo estaría mostrando por pantalla no tiene nada más que esto y para mostrar un mapa realmente no es necesario nada más vamos entonces a continuar como os digo vamos a configurar lo vamos a hacer que se puedan añadir puntos que se puedan añadir marcadores en este mapa y de paso pues ir dotando de funcionalidad al mismo lo primero de todo vamos a revisar un poco como teníamos el layout vamos entonces al layout pulsando el control la tecla de control encima del xml bueno del nombre del layout no salen las opciones pulsando en la primera ya nos abre el layout directamente vale vemos aquí que lo que tenemos puesto es un fragment que lo que hace es cargar directamente esta clase con google android gms maps map fragment vamos a modificarlo ya que por lo que estuve viendo antes teníamos puesto que el min sdk es el 8 es decir el 8 es la versión 2.2 de android con lo que los fragmentos en esa versión aún no existían entonces hay que hacer un pequeño cambio pero nada es muy sencillo vemos ahora como sería tenemos aquí el map fragment pues en vez de maps punto más fragment habría que añadir habría que poner perdón si pulsamos control espacio nos da las dos opciones habría que poner la segunda support mark fragment esto es debido a que el support más fragment lo que hace es coger el mapa de la librería de de compatibilidad de la librería de support de android esta librería la tenemos dentro de la carpeta lips y ya nos la debería añadir automáticamente el sistema cuando creamos el proyecto ya nos la añade en caso de que no la hubiera añadido pulsando botón derecho encima del proyecto yendo a android tools ad support library nos la añadiría de forma automática lo único que hay que hacer es aceptar la siguiente ventana nos sale un mensaje de que se va a descargar un archivo lo aceptamos y ya se descargaría y se incluiría automáticamente entonces vamos a hacer el cambio como os decía vamos a añadir support map fragment lo guardamos vemos que no nos da ningún error y después entonces con esto ya nos vamos al mapa activity y dentro del mapa activity hay que localizar este este fragment para poder usarlo para hacer esto hay que hacer también aquí un pequeño cambio ya que estaríamos trabajando directamente con fragments y sería necesario para hacer que para conseguir que funcione todo correctamente y el cambio que hay que hacer en vez de hacer extends activity hay que hacer un cambio muy sencillo borramos lo de activity ya vea que habría que extender que heredar de fragment activity que lo tenemos aquí como podemos ver es también de la librería de support es android.supportv4app lo seleccionamos y con eso ya estaría nos está dando aquí un warning de que tenemos un import que no usamos que es este de aquí arriba el activity lo podemos eliminar y ya no nos quedaría ningún warning en el código ya os digo que no es obligatorio hacerlo pero sí que es recomendable para evitar cargar código que no vamos a usar más adelante vamos entonces a como os decía a localizar el mapa e ir añadiendo objetos en él el mapa es un objeto de tipo google map entonces lo definimos de forma global google map y lo voy a llamar map y punto y coma con eso ya lo hemos definido ahora hay que inicializar lo hay que decirle de dónde tiene que coger el mapa si estuviéramos creando un objeto mapa desde cero un google map desde cero pues sería map igual a new google map como lo que queremos hacer es recoger el que tenemos en el fragment sería tan sencillo como hacer esto map igual a map igual a get fragment manager punto get un momento find fragment by id nos vamos al id vemos que el id es map pues vamos a ponerlo pues vamos a ponerlo find fragment my id r punto id punto map vemos que nos está dando un error es normal nos ponemos encima nos dice que nos dice aquí change tab of map to fragment es decir que cambiamos mapa a fragment no queremos hacerlo queremos coger el mapa entonces tal cual lo tenemos aquí con el r punto id punto map ponemos punto get map vemos que por ahora no nos está detectando este mapa es muy sencillo ahora hacer el cambio bueno si nos ponemos encima nos dice que no funciona que el único método parecido es get id lo que habría que hacer sería un casting un cast de todo lo anterior del get fragment manager punto find fragment by id habría que hacer un casting a support map fragment es decir decirle al sistema que esto es un mapa de la nueva librería y eso se hace así pulsamos control espacio siempre para hacer el auto completado vale y veo aquí que nos está dando un error vamos a revisar que no puede hacer el casting de fragment a support bank vale es muy sencillo sería en vez de get fragment manager get support fragment manager vale con esto ya tenemos configurado bueno igual os habéis perdido con esto pero bueno no os preocupéis lo voy a explicar ahora instrucción instrucción para que veáis que es mucho más sencillo de lo que parece yo al principio había puesto get fragment manager y me ha indicado que no existe que no es posible ya que el support map fragment no está incluido dentro del get fragment manager ya que el fragment manager devuelve fragments no support fragment esto es debido a que el get support fragment manager es el que hay que usar cuando tenemos que coger código de la librería de soporte del android support que es lo que estamos haciendo nosotros siempre que cojamos código de la librería de soporte siempre tenemos que llamar a get support fragment manager el find fragment by id lo que le estamos diciendo es que tenemos que coger el fragment que tenemos aquí en el layout en este caso el id es map pero bueno podría ser cualquier otro id lo configuramos conforme al id que hemos puesto nosotros y ya estaría después hay que hacer el casting a support map fragment este casting yo lo he hecho manualmente pero bueno podríais hacerlo de forma automática si en este caso no nos ha dado la opción porque hemos hecho todo en una línea pero podríais haber hecho en dos pasos en el primer paso aquí encima localizar el support map fragment solamente con esta parte del código y en la siguiente línea aquí en el momento de inicializar el mapa sería cuando tendríamos que coger el objeto del support map fragment creado antes y hacer punto get map de esta forma es un poco más paso a paso se vería un poco mejor pero bueno ya os digo que total la definición la inicialización perdón del mapa es solamente esta línea ya no lo vamos a necesitar inicializar en más puntos vamos entonces a vamos entonces a continuar lo siguiente entonces ya tenemos el mapa definido y localizado vamos entonces a crear un marcador para poder pasárselo al al mapa y que nos lo muestre en pantalla entonces vamos primero de todo a crear un bueno vamos primero antes de nada a ver la api vamos a ver cómo cómo se realiza así de paso también lo veis vosotros y ya os digo que vamos a hacer un pequeño ejemplo de añadir dos o tres puntos y después crear un evento de clic encima de un marcador para que veáis cómo funciona y un evento de clic encima del mapa también para que veáis cómo detectar estas pulsaciones vamos entonces a la documentación como os decía ya lo tengo aquí cargado vemos aquí bueno para crear un mapa sería dentro de la documentación de maps v2 en drawing on a map on the map perdón escribiendo dibujando en el mapa la categoría de marker marcador vale aquí vemos que nos da pues el pequeño menú vamos a ir lo primero de todo como os he dicho vamos a añadir un marcador entonces bajamos un poco y aquí lo tenemos como podéis ver ellos hacen lo mismo localizan el mapa lo inicializan con el get map del fragment y lo que hacen es map.addmarker y crean un new marker options con las distintas opciones yo en vez de hacerlo directamente todo en una línea voy a hacerlo en dos pasos primero voy a crear el marker options y después vamos a añadirlo al mapa de esta forma podéis ver cómo es muy fácil configurar un marcador en esta nueva librería en nuestra nueva versión y que podéis configurarlo casi todo vamos entonces a empezar con ello nos volvemos de nuevo a eclipse y como os decía vamos a crear un marcador entonces marker options y le llamo pues por ejemplo marker1 igual a new marker options con esto ya lo tenemos ya estaría creado el objeto y a partir de aquí sería solamente ir configurando los distintos datos que queremos mostrar vamos entonces lo primero que suele ser lo normal a indicarle un título marker1 punto title y en el título aquí le pasamos la cadena que queremos mostrar de tipo string lo que vayamos a mostrar pues lo pondríamos aquí pues por ejemplo vamos a poner algo muy sencillo marcador1 punto y coma vamos a añadir vamos a añadir pues por ejemplo la descripción un snippet que se llama que es lo que le llaman ellos tenemos aquí snippet pulsamos y el snippet es lo mismo es una descripción es también de tipo texto y vamos a ponerle vamos a ahora os digo cómo localizar una latitud y longitud en google maps en la versión de web pero bueno vamos a definir uno por ejemplo en Madrid ahora os digo cómo solicitar estos datos en la versión de google maps ya que es necesario para localizar el marcador decirle las coordenadas y como os digo pues para decir las coordenadas sencillamente es poner el nombre del marcador punto position y vemos que nos pide un objeto de tipo lat lng es decir latitud longitud este objeto sería el equivalente en la versión v1 al geo point sería el equivalente es decir necesitamos una latitud y una longitud para definirlo voy a cancelar esto no voy a ponerlo directamente os voy a enseñar cómo definir un objeto lat lng aquí lo tenemos le voy a llamar posición 1 igual a new lat lng y nos pide dos variables de tipo doble es decir decimales en coma flotante lo que vamos a añadir aquí son las coordenadas la primera es la latitud y la segunda es la longitud en el mismo orden en el que pone aquí el nombre de la clase lat long y cuando lo tengamos creado se lo vamos a pasar al marcador vamos a decirle que tiene que cargar aquí posición 1 entonces vamos a hacer el paso que nos está dando error que es decirle las coordenadas vamos entonces como os he dicho a la versión de maps.google.com a la versión web de mapas vamos a decirle en madrid buscamos y aquí nos está localizando directamente en madrid realmente aquí por lo que podéis ver no nos pone ningún punto donde está la latitud y la longitud para hacerlo tendríamos que hacer lo siguiente en un punto cualquiera del mapa donde queremos centrar donde queremos poner el marcador pulsamos botón derecho y pulsamos center map here de esta forma parece que no ha cambiado realmente internamente el código no ha cambiado pero si lo intentamos enlazar pulsando este botón que pone link o enlazar nos pone aquí un url una url muy larga con la pregunta que hemos hecho la búsqueda nos pone aquí el hl que es el idioma y después aquí nos pone dos valores ll le ha llamado y pone menos cuarenta con cuatro uno de más y menos tres perdón menos cuarenta no cuarenta con cuatro uno y pico coma menos tres punto siete cero tres esto es lo que necesitamos esta es la latitud y la longitud entonces vamos a copiarla la seleccionamos y la copiamos vale he copiado todos los caracteres nos volvemos de nuevo a eclipse y lo vamos a pegar y como lo he copiado justo los caracteres con la coma intermedia pues ya estaría realmente la coma es la que separa los dos campos y con esto ya tendríamos la latitud y la longitud si no recuerdo mal creo que los dan el mismo orden pero bueno esto lo vemos ahora en el momento de ejecutarlo vemos si el punto nos lo crea en madrid o nos lo crea en medio del atlántico vamos a continuar como os he dicho ya tenemos el título ya tenemos la descripción el snippet y ya tenemos la posición en principio estos tres datos son los básicos para crear un punto bueno realmente el título y la descripción son opcionales no sería necesario introducirlos lo único siempre siempre sería la posición este dato siempre es obligatorio introducirlo y si no lo introducimos nos va a dar error no podemos crear un marcador sin una localización como ya lo tenemos creado lo que voy a hacer es como dije antes añadirlo al mapa entonces pongo map que es mi variable mi objeto de google map punto add marker y me pide un marker options que es el que yo había creado sería marker1 pongo punto y coma al final vemos que no nos está dando ningún error como podéis ver no hay ningún error en el código lo que vamos a hacer ahora es ejecutarlo recordad que la v2 de google maps no permite la ejecución en el emulador el emulador no tiene esta capacidad de mostrar estos mapas hay que ejecutar siempre hay que probar siempre la aplicación en un móvil en un dispositivo físico bueno móvil o tablet que tenga siempre tiene que tener el play store instalado que es desde donde se descarga la librería automáticamente el sistema entonces con esto ya creado con el código ya puesto vamos a ejecutarlo pulsando botón derecho encima del proyecto run as android application como vosotros no podéis ver la pantalla del móvil directamente os muestro aquí la captura sería pulsando aquí y bueno aquí vemos que nos lo está creando correctamente donde le dijimos vemos también que nos pone automáticamente un marcador por defecto que es el típico marcador de google de los mapas el icono es de color rojo se puede configurar os digo ahora como cambiar el icono pero bueno vemos que realmente el marcador nos lo añade correctamente aquí donde le hemos dicho nosotros pulsamos down para completarlo y nos volvemos al código vamos a modificar este marcador para ir dándole distintas configuraciones y ya os digo que esto es muy sencillo por eso lo he hecho así en dos pasos para cambiar pues por ejemplo lo que os decía ahora el icono la imagen y vamos a poner otra basado en el mismo icono pero con otro color para esto lo único que hay que hacer es decir al sistema que use los colores que tiene ya dentro de la librería por así decirlo entonces ponemos marker1 punto icon y aquí pues le decimos a ver si me recuerdo un momento porque no me acuerdo de memoria vamos a la API siempre tened la API delante y tenemos aquí los distintos códigos vale aquí estaría bitmap descriptor factory punto default marker pasándole el color entonces pues vamos a hacerlo vamos a eclipse bitmap descriptor factory punto default marker y pasándole un color que también está dentro de bitmap descriptor factory si no recuerdo mal punto y ahora aquí tenemos los distintos colores todos los que empiezan por hue que viene a ser como el tono el tinte que lleva tenemos azure tenemos blue cyan verde magenta como podéis ver tenemos bastantes vamos a seleccionar el color azul pulsamos punto y coma y lo vamos a ejecutar tal cual está ahora para que veáis que realmente sí que se ha cambiado el color del marcador y ahora el marcador va a ser de color azul nos volvemos a la ventana de ddms y actualizamos la captura vale y aquí tenéis la captura como os he dicho de color azul realmente como veis es muy sencillo añadir los marcadores por defecto del sistema si quisiéramos añadir un marcador de nuestra de nuestra aplicación es decir una imagen que tengamos nosotros en la carpeta de recursos en la carpeta drag wable pues también es muy sencillo usando la misma clase bitmap descriptor factory eliminamos la parte de definir el color del icono por defecto y seleccionamos from resource lo tenemos aquí pero bueno como podéis ver tenemos también el from path from file from bitmap y from asset dependiendo de donde tengamos la imagen si la tenemos en un recurso de la aplicación sería from resource que es lo más cómodo también podríamos tenerlo en la carpeta de assets pues sencillamente poniendo aquí from asset y pasándole el nombre del archivo también lo cargaría desde un bitmap que tuviéramos creado antes y tenemos que generarlo en tiempo de ejecución desde java o incluso desde un fichero desde una ruta que tengamos la imagen en la tarjeta sd esto se hace muchas veces para que el marcador tenga que ver con la imagen que se ha seleccionado para crearlo pero bueno ya os digo que para nuestro ejemplo vamos a usar from resource y vamos a pasarle el r.drag wable del recurso que queremos mostrar si no recuerdo mal no tenemos ninguno configurado por defecto bueno a mayores vamos a usar el icono para que veáis que es tan sencillo el cambio como esto ya tenemos aquí y marker1 punto icon bitmap descripto factory from resource y le pasamos el r.drag wable.ic launcher que es nuestro icono de la aplicación vamos a ejecutar ahora el programa y vamos a ver cómo queda vale aquí lo tenemos como podéis ver este icono en sí no está pensado para mostrarse sobre un mapa pero funciona perfectamente una cosa no quita la otra es una imagen cualquier imagen se puede usar como icono sea del tamaño que sea lo que pasa es que hay que tener cuidado que el tamaño no exceda pues de los límites que tenemos que estamos mostrando pero bueno normalmente un icono suele ser una imagen pequeña así que no suele haber problema en ese sentido y en principio como esto es bastante fácil voy a volver a ponerlo con el icono de color azul ya que me parece el más sencillo estoy haciendo control z para volver a ponerlo como estaba lo estoy poniendo de color azul para seguir viendo las distintas propiedades que tienen los marcadores para que veáis todo lo que se pueden llegar a hacer con ellos entonces ponemos aquí un intro bueno dos para separarlo y vamos a ir a la API de google maps para ver que más configuraciones se pueden hacer vale como os he indicado ya hemos cambiado el icono que sería el change the default marker y vamos a revisar vale tenemos aquí la opción la categoría de customize a marker es decir personalizar el marcador y nos indica todo lo que podemos cambiar podemos cambiar la posición que como os había dicho antes es obligatoria requiere el título el snippet que es la descripción podemos cambiar si es dragable es decir si se puede arrastrar sobre el mapa este marcador por defecto como podéis ver aquí por defecto es falso no se pueden arrastrar si quisiéramos arrastrarlo pues por ejemplo sería en una aplicación en la que el usuario tenga que elegir el punto pero para elegir el punto tenga que arrastrar el marcador a donde lo quiere tener no solamente el pulsar en un punto concreto del mapa sino que lo tenga que llevar a donde quiere a donde queremos que lo ponga podemos poner que sea invisible si por cualquier razón pues no queremos que el marcador se vea en un momento concreto ponemos punto visible y entre paréntesis falso y con eso ya lo volveríamos invisible esto se suele hacer cuando queremos cargar varios marcadores pero queremos que solo unos pocos estén visibles dependiendo de las condiciones que seleccione el usuario pues imaginaros una aplicación de que locales tienes disponibles en la zona que solamente esté mostrando en un momento dado los restaurantes o los locales de copas pues con esto lo podríamos gestionar sin tener que generar de nuevo todos los marcadores necesarios crearíamos todos los marcadores pondríamos todos como invisible y dependiendo de lo que elija el usuario volveríamos visibles unos u otros vale vamos a continuar el anchor el anclaje esto lo que viene a decir es donde está el punto que se está por así decirlo seleccionando con la imagen por defecto siempre este punto vemos aquí el defecto es el centro debajo de la imagen si os dais cuenta en el marcador principal en el marcador de original de la aplicación voy a ejecutarla sería como digo en el marcador original sería el punto donde hace contacto el marcador con la tierra sería aquí abajo este sería el centro centro de ancho es justo el punto central el eje y sería en la parte de abajo como os digo esto se puede cambiar se puede hacer que en vez del punto de abajo aquí pues si nuestro icono es un redondel una especie de punto de mira pues se podría decir que sea el centro total centro en horizontal y el centro en vertical solamente habría que configurarlo usando el método punto anchor sería marker 1 punto anchor y aquí en float arg0 y float arg1 el valor hay que dárselo en porcentaje es decir 0.5 sería un 50% que es la mitad que si quisiéramos hacer lo que yo os acabo de decir sería 0.5 0.5 y con eso centraríamos me está dando error me está diciendo que no se puede para los argumentos vale vamos a poner F y F vamos a obligarla que sea de tipo float si le ponemos esta F después lo que hace es convertir el número que hay delante a float automáticamente sin importar lo que lo que indique el número podría ser incluso un número entero y también valdría esta conversión directa y con esto como os he dicho lo que conseguimos es que se centre en la imagen el 50% y en el 50% en el otro sentido también en principio os digo que no hay muchas más opciones de configuración porque el icono ya lo hemos visto y realmente el marcador es esto no tiene nada más hay una cosa mayores que en la librería anterior no tenía la versión 1 que es que en la versión 2 nos muestra una ventana de información si pulsamos encima del punto entonces yo ahora acabo de hacer la pulsación en el mapa de la aplicación que estoy ejecutando os actualizo la captura y veréis como queda quedaría así como podéis ver lo que pone siempre es el título en negrita la descripción como en color gris de fondo para que no sea tan llamativa y el marcador en sí en la ventana de información nos la centra justo encima del marcador siempre nos va a poner así el centrado y justo encima la información este layout esta vista se genera directamente en el momento de crear el punto es decir si quisiéramos modificar lo más adelante no sería posible sin volver a regenerarlo por norma general no suele ser necesario pero bueno siempre si quisierais hacerlo tened en cuenta esto que siempre es necesario regenerar el punto para mostrar esa ventana de información como os decía antes la ventana de información puede ser configurable es configurable perdón se puede como podéis ver aquí se le pueden añadir imágenes se le puede cambiar la disposición todo es muy sencillo lo único que hay que hacer es generar el layout que queremos usar y llamar este método google map punto set info window adapter este set info window adapter es donde se nos va a generar el donde vamos a usar donde vamos a asociar los datos del marcador con él con la ventana de información con el globo de información como os digo no es muy complejo podéis ver información si pulsas incluso encima de este enlace os llevaría la información de la clase yo acabo de pulsar ahora llevaría la información donde te dice que métodos existen y un poco como trabajar con ellos si nos volvemos para atrás volvemos de nuevo a la ventana de información y vamos entonces a lo que os comentaba la siguiente parte que era detección de pulsaciones dentro encima del marcador y en el mapa entonces como os he dicho podemos detectar eventos de click en el marcador eventos de arrastre en el marcador que ya os digo que tenéis que recordar que tenéis que ponerlo como dragable porque por defecto es falso y por defecto no se pueden arrastrar o si no incluso podemos detectar los clics que se hacen sobre la ventana de información eso estaría bien pues por ejemplo si en la ventana de información mostramos una información muy pequeña pues por ejemplo el título y la descripción como estamos mostrando ahora y que al pulsar encima de esta ventana se abra la ventana de detalle de este punto pues donde se pueda igual dependiendo de la información que tengamos en el sistema donde podamos podamos por ejemplo mostrar alguna imagen que esté asociada podemos igual mostrar si lo tenemos así alguna etiqueta asociada a este punto alguna categoría que igual en la ventana de información en el globo de información no es necesario ya que tienen que ser una información mínima no es recomendable poner en este globo mucha información porque si no el usuario se puede llegar realmente a volver loco con muchos datos en pantalla si no sabe interpretarlos tened en cuenta que no añade ningún tipo de título a los datos sencillamente pone los dos datos y nada más vamos entonces a detectar como os decía la pulsación en el marcador en vez de decirle que nos abra el la ventana de información el globo de información vamos a hacer que haga lo que nosotros queramos en este caso voy a decirle voy a modificar el código de la de la clase de map activity para que al pulsar en un marcador en cualquier marcador nos salga un toast con la información con toda la información latitud longitud el título y la descripción entonces vamos a hacerlo lo que hay que hacer siempre es definir el listener recordad un listener es lo que va a suceder cuando lo que queremos que suceda cuando pasa algo en el mapa cuando pasa algo en el objeto al que le estamos asociando el listener en este caso vamos a hacer que asignarle un listener en el momento de pulsación en el mapa sería poniendo el nombre de la variable map punto set on marker click listener lo seleccionamos y aquí funciona igual que cuando ponemos un click listener podemos definirle el this y decir que lo gestione automáticamente la clase si nos ponemos encima nos da todas las opciones y la última siempre va a ser permitir que la actividad implemente el click listener lo pulsamos nos da siempre error la actividad esto es así siempre y tenemos que seleccionar añadir los métodos no implementados lo pulsamos y ya nos crea aquí directamente abajo de todo un método que se llama on marker click que es quien nos va a gestionar la pulsación en cada marcador eliminamos esta línea y vemos que el marcador nos lo está pasando en el argumento yo voy a cambiarle el nombre a la variable en vez de ponerle arg0 voy a llamarle marker en minúsculas para tenerlo localizado para saber cuál es la variable con un nombre más normal y en este on marker click hay que devolver true siempre que nosotros en el código vayamos a consumir el click si yo dejara en false si yo ahora le pongo aquí lo de crear el toast con todo el código y lo dejo en false aparte de crear el toast me va a mostrar la ventana de información si yo le pongo en true me va a mostrar el toast y como el true quiere decir que nosotros ya hemos añadido el código necesario no va a seguir haciendo nada más llegaría aquí muestra el toast devuelve true y ya internamente el sistema sabe que hemos terminado de hacer funciones y que no queremos que se ejecute nada más después vamos entonces a crear el toast con los datos del marcador para que veáis que es mucho más sencillo de lo que parece para crear un toast es como siempre toast punto make toast ponemos el contexto que es this y aquí le ponemos el texto el texto como os dije vamos a cogerlo directamente del marcador del marker pues entonces marker punto get aquí tenemos todas las opciones que podemos coger tenemos el título el snippet la posición que son los datos típicos de un marcador vamos entonces a coger que nos ponga el título que nos ponga un guión y nos añada justo después el snippet la descripción y después para mostrar la latitud y la longitud voy a poner dos barras yo digo que esto es solamente para que veáis cómo funciona realmente no se debería mostrar esta información en un toast sino la ventana de información que para eso existe y le voy a pasar también pues que me muestre la latitud y la longitud get position punto latitude más le pongo una coma marker punto get position punto longitude con esto ya hemos dicho el formato como os he dicho sería el título un guión la descripción dos barras la latitud coma y la longitud yo os digo que esto es un ejemplo no normalmente no tendréis que poner esto pero bueno eso es para que veáis cómo cómo funcionaría cómo quedaría y hay que decirle un tiempo en el que queremos que se muestre este toast vamos a decirle length short un poquito tiempo y el punto show que nunca se nos olvide cuando creamos un toast de llamar al método show para que lo muestre y tal cual lo tenemos vamos a ejecutar el programa vamos a ejecutar la aplicación para verificar que todo funcione correctamente vale entonces que hago el ron as selecciono mi dispositivo ahora mismo se está ejecutando y vamos a recoger una captura estoy pulsando el marcador y ahora le saco la captura para que veáis cómo queda vale y queda abajo y no se ve así que vamos a decirle que lo rote vale no lo ha cogido vamos a volver a pulsar y actualizar ahora sí ya os digo que está rotado para que quepa en pantalla ya que la resolución del móvil el nexus 4 es más que la resolución de la pantalla en esta orientación entonces como podéis ver aquí nos pone los datos ya os digo que realmente es difícil de ver pero bueno vemos aquí que pone marcador 1 el guión que os comentaba la descripción que es este marcador está en madrid las dos barras y después la latitud coma y la longitud como podéis ver nos añaden muchos más decimales es normal esto es porque el mapa al no ser perfecto por así decirlo el tamaño de pantalla no es múltiplo exacto del tamaño de las imágenes que se muestran de lo que es el mapa por debajo nos hace unas pequeñas correcciones para poder mostrar el marcador correctamente y que no queden entre dos píxeles y que quede deformado la imagen entonces con esto como podéis ver el detectar un clic en el mapa es muy sencillo lo pondríamos dentro de este método bueno definimos el listener añadimos el método el on marker click y en este momento ya tenemos toda la información del marcador dentro del método ya nos lo pasa automáticamente el sistema y el siguiente punto como os he dicho vamos a detectar cuando se pulsa en cualquier otro sitio del mapa es decir no en el marcador sino cuando pulsamos fuera donde no hay marcador ninguno para eso nos volvemos a ir a la documentación de la API aquí en esta página ya no hay más información como podéis ver para detectar cuando se pulsa en la pantalla tendríamos que ir a la categoría que pone interacting with the map interactuar con el mapa pulsamos en él y vemos que tenemos aquí en el menú varias opciones por ejemplo controles de zoom el compás un botón para la localización propia del móvil gestos en el mapa por si queremos detectar cuando se está haciendo zoom cuando estamos girando la vista o incluso los eventos que es justo lo que yo quiero quiero un evento cuando se pulsa en el mapa o cuando se pulsa más largo un long click lo que voy a usar es el click map click para hacerlo es tan sencillo como definir otro listener el listener que vamos a usar sería on map click listener vamos entonces al código y vamos a añadirlo para que veáis que es lo que nos lo que nos pone ponemos aquí map punto set on map click listener pulsamos también ponemos también this punto y coma y el mismo error que antes que es que no existe este listener aún hay que decirle que lo implemente pulsamos aquí y le decimos también pues que nos añada el método que no está creado y entonces ahora si bajamos vemos que nos ha creado un método un map click al que le entra un lat lng es decir una localización latitud longitud y que yo voy a cambiar el nombre en vez de poner arg0 voy a llamarle log pero bueno ahí el nombre yo os digo que es lo de menos es el nombre del objeto para trabajar con él y me parece más cómodo ponerle log que llamarle arg0 ya que arg0 no significa nada para el programador solamente internamente si que se si que tiene sentido pero para el que está programando no y vamos a hacer algo parecido a lo que hicimos antes cuando pulsamos el mapa lo que voy a hacer es mostrar un mensaje un toast indicando la latitud y la longitud pulsada entonces vamos a hacerlo toast punto make test list el contexto le paso this y le voy a pasar entonces como os he dicho voy a mostrar perdón por pantalla la latitud y la longitud la latitud y la longitud están dentro del objeto log que tenemos ahí que es el que nos pasa el sistema y sería log punto latitude le pongo una coma para separar ambos campos y log punto longitude con eso ya nos va a mostrar la latitud una coma y la longitud que es justo lo que queremos para para mostrar por pantalla realmente no hay más datos al pulsar en una en un mapa que esos es decir el punto donde hemos pulsado le decimos que nos lo muestre poco tiempo length short y punto show al final punto y coma y vamos a ejecutar el código para que veáis como quedaría en estos momentos la detección de un punto en cualquier sitio del mapa vamos a la ventana de dms voy a pulsar pues por ejemplo encima de alemania y saco la captura de pantalla y la roto para que veáis como queda y aquí veis la latitud y la longitud de este punto pulsado aunque no se vea el marcador yo he pulsado aquí donde pone de usland germany y me ha indicado estos datos estas coordenadas como podéis ver después de esto es muy fácil trabajar ya con un mapa podríamos crear un marcador podríamos mostrar un diálogo para que el usuario nos escriba el título y la descripción y nosotros guardar con estos dos datos más la latitud y la longitud del método guardar o crear un marcador en el mapa realmente la librería del maps v2 es muy muy potente vamos al siguiente punto ya que esto lo hemos sacado bastante fácil realmente no tiene dificultad ninguna realizar esto el siguiente punto sería definir una localización en el mapa decirle al mapa que se centre por ejemplo donde esté el usuario para eso es lo que acabamos de ver hace un momento en la API en la documentación que sería el my location button si pulsamos aquí vemos aquí que tiene un botoncito de típico de google maps de donde estoy donde se localiza el móvil lo que hay que hacer únicamente es activar el my location layer es decir la capa de localización vamos entonces a definirla vamos a activarla para ello vamos al código después de definir el mapa por ejemplo vamos a poner map punto set vamos a localizar porque no me acuerdo aquí set my location enable y le pongo true punto y coma con eso ya automáticamente el mapa ya va a detectar los la posición en la que se localiza el dispositivo móvil tablet lo que queramos tenemos que verificar que tengamos los permisos por eso acabo de entrar en el manifest tendríamos que verificar que tuviéramos los permisos de localización que si os fijáis no los tenemos habría que añadirlos entonces los voy a añadir aquí voy a añadir únicamente el de gps android name access no location de memoria ya os digo que no me acuerdo todos así que estoy viendo vale no es location así que seguimos escritura no access vale hasta el principio access find location con esto ya le estamos diciendo al sistema que pida permiso para activar el gps perdón si quisiéramos solamente la localización por 3g o wifi sería access coerce location bueno tal cual está con el permiso definido y con el set my location enabled en true vamos a ejecutarlo para que veáis como queda botón derecho en el proyecto run as android application seleccionamos el dispositivo y nos venimos para aquí vamos a sacar una captura vale ya veis aquí que tenemos el punto tal cual lo tenemos ahora es como nos lo abre el google maps está centrado en las coordenadas 0 0 que vienen estando por aquí más o menos si seguimos por la línea así de españa de alicante hacia abajo aquí estaría el 0 0 más o menos si pulsamos aquí en este botón en el de la localización tras hacer un una animación muy bonita de efecto zoom y demás nos llevaría a este punto ya os digo que la animación nos la puedo enseñar porque tarda más en actualizarse que en mostrar los datos y nos llevaría al punto donde estemos localizados realmente nos lo muestra con mucho más zoom pero bueno lo he quitado un poco para que podáis ver aquí si vuelvo a actualizar veremos como queda bueno lo he pillado actualizándose los mapas de fondo he vuelto a refrescarlo vale aquí vemos cómo estaría como podéis ver es muy sencillo activar la localización del dispositivo sería solamente pulsando bueno pulsando añadiendo la línea de código del set my location enable y poniéndolo en true de esta forma ya el sistema ya automáticamente lo gestiona directamente y si vamos a la documentación vemos que con esta línea que es lo que nos indicaba ya estaría en principio como os he indicado el resto de la de la app y es muy sencilla no sé si os habéis bloqueado en algún punto pero bueno se pueden dibujar como podéis haber visto antes líneas polígonos círculos sobre el mapa solamente se le indican las coordenadas y ya estaría y poco más realmente es decir no no tiene mucha cosa se puede configurar el tipo de mapa con el set map type google map punto map type hybrid o satélite o terrain terreno para la elevación esto todo es muy configurable yo os recomiendo que lo veáis vosotros por vuestra cuenta si tenéis cualquier duda podéis contactar con nosotros directamente a través del correo de campus virtual a través de skype dejando algún comentario en el vídeo de youtube realmente tenéis muchas opciones si sois alumnos del curso de Exitae y bueno nada más que esto como podéis ver es muy sencillo y el código este lo ahora mismo lo voy a subir al repositorio oficial que lo tenéis en la descripción del vídeo de youtube chao